¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, no sé exactamente cómo se hace eso, ok, vaya, me vencí a 1, eso ya es más de lo que realmente quería. Ya, que estaba. ¿Cómo que no está realmente? No, 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 por Dios. Ok, va, va, él tiene el último personaje que está en Gohan. Oh, ok, me lo vano. Bien, bien, me lo vano bien, ok, va, último, corte, último. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Ah, Mario. Así como dijo mi amigo-san, mi rey Me refiero victorioso Y me voy con esta victoria Realmente hasta aquí Bye, dan Voy como campeón totalmente Me refiero Bye, bye Me voy Bye, bye No es cierto Creo que si debo de jugar otra vez Ok, bueno Vamos con otra Oh, 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 rayos Dios Qué bella Vamos Ok, vaya Bueno, le abatí a uno Está bien Venga, Vieta Ah, vamos Ah, por Dios Venga, venga Ok, se tiene que cansar en algún momento De no dejarlo hacer nada Y vaya Lo apliqué No lo dejé hacer absolutamente nada Y bueno, espero Espero que no tome represalias Ray Ray Sí, ya era mucho Que Vegeta durara tanto conmigo Pero bueno Este es el último Bay Ah, por Dios Oh, vamos Ah, por Dios Rayos 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 Ok, estoy detrás de él Final destructivo Eso es todo Eso es todo Esta partida Va directamente Para YouTube Genial Ok Ya Me retiro campeón Me retiro campeón Ya Me voy Bye 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 Y si no conoces A este man Deja que te explique Algo de su canal Tiene contenido bueno Sé que te va a gustar Gameplays y muchos juegos Suscríbete ya Espero que participen Y ayuden a mi bro Pues este sorteo Lo hace de corazón Yo soy Jari Unle station Que tengan un buen día Yo espero que sus vidas Se llenen de alegría